¿Quién va a ser el campeón de la Copa América y de la Euro? Le preguntamos a entrenadores, jefes de presa y jugadores y vamos a ver cómo nos va. José, ganador de Copa América y Eurocopa. Copa América, Argentina. Messi. Y la Euro, Inglaterra. Campeón de Copa América. Colombia. Campeón de Eurocopa. España. Copa América. Y Argentina. Campeón de Eurocopa. Francia. Copa América. Argentina. Campeón de Eurocopa. Uy, no, no, ese sí no, no me voy a quemar la verdad, todos tienen la misma posibilidad, todos han jugado muy bien, es el torneo que tiene mejor nivel. Campeón de Copa América. Colombia. Campeón de Eurocopa. Países Bajos. Campeón de Copa América. Campeón de Copa América. Colombia. Campeón de Eurocopa. España. Campeón de Copa América. Argentina. Campeón de Eurocopa. España. Campeón de la Copa América. Colombia. Colombia. Campeón de la Eurocopa. España. Campeón de Copa América. Colombia. Campeón de la Eurocopa. España. Fácil, campeón de Copa América. Colombia. Campeón de Eurocopa. España. Campeón de Copa América. Colombia. Campeón de Eurocopa. Francia. Campeón de Copa América. Oigo, Colombia. Campeón de Eurocopa. España. Campeón de Copa América. Uruguay. Uruguay. Campeón de Eurocopa. España. Colombia. Colombia. España. Uruguay. España. Uruguay. Francia. Argentina. España. Argentina. Francia. Uruguay. España. Campeón de Copa América. Uruguay. Eurocopa. Inglaterra. Campeón de Copa América. Creo que Argentina. Campeón de la Euro. España. Campeón de Copa América. Colombia. Campeón de la Euro. España. Campeón de Copa América. Argentina. Campeón de la Euro. Francia. Está fácil, campeón de la Euro. Holanda. Campeón de la Copa América. Argentina. Campeón de Copa América. Madre, yo creo que Uruguay. Argentina Campeón de la Euro No sé cómo va España No, no vale porque como vaya Parece que está jugando mejor Francia Campeón de Copa América Argentina Campeón de la Euro España Campeón de Copa América Colombia Campeón de la Euro España Campeón de Copa América Uruguay Campeón de la Euro Francia Campeón de Copa América Uruguay Campeón de la Euro España Patrick Campeón de la Copa América Argentina Y la Euro Pero hoy la Euro A España